¿Qué es la Mesa Ejecutiva de la FATUN? Ser parte de la Mesa Ejecutiva de la FATUN es una cosa muy fuerte, muy grande. En lo personal, porque significa que algo estuvimos haciendo bien, que algo podemos aportar. Lo conozco al compañero Nelson Farina, sé que nunca va porque sí a algún lado. Y si no se ha tenido en consideración es porque cree que algo podemos hacer. Y es mucha alegría, mucho orgullo y una sensación de un compromiso tremendo de que acá hay que ponerse las pilas y pelear fuerte para estar a la altura de las circunstancias en una época complicada, con un gobierno complicado, que estamos al frente de una posible flexibilización laboral, que estamos frente a un posible ataque al sistema universitario, a la educación pública. Así que en definitiva es una época complicada para estar en el sindicalismo. No lo fue hace unos años, en este año sí lo es. Hemos aprendido muchísimo de esta conducción impresionante que ha sido la de compañero Nelson Farina. Queremos seguir aprendiendo. Me siento muy orgullosa, no por estar en la Mesa Ejecutiva nada más, sino porque la conduce Nelson Farina. Es que por primera vez, no es cierto, la Secretaria General, en este caso Alicia Luna, va a integrar la conducción de nuestra Federación Nacional, que para mí me llena de orgullo, porque Alicia es una gran luchadora, no solo Alicia, sino toda la gente de La Rioja. Pero, digo, en ella hemos tratado de sintetizar, no es cierto, un reconocimiento a quienes no bajaron los brazos nunca en los momentos difíciles y fueron parte, no es cierto, de la solución que se le pudo encontrar a la universidad. Esto es histórico, lo que hoy estamos viviendo es histórico, porque por primera vez un compañero de La Rioja forma parte de la Mesa Ejecutiva Nacional y Alicia es la segunda vocal titular, por lo tanto tiene un lugar muy importante en esta Mesa Ejecutiva, un lugar que se lo ha ganado, se lo ha ganado con su lucha, se lo ha ganado con su militancia. Entonces, bueno, todos los compañeros, incluso ustedes, hemos venido a acompañarla, a ella y al compañero Farina, en esta reelección. Creo que la presencia de Alicia es reconocerle a todos los riojanos de la universidad, su gran esfuerzo y en ese reconocimiento también va la manera que tenemos de mirar hacia esa universidad, todos los trabajadores no docentes del país y en esto muy en particular yo quiero destacar que la vez que he ido a La Rioja, no solo que me he sentido como en mi casa, sino que los compañeros han entendido y hemos manejado un lenguaje muy idéntico que nos ha permitido ponernos de acuerdo en todo y creo que eso es muy valioso. Por eso también hay que destacar la unidad, la unidad de todos los no docentes, que es la síntesis de estos congresos.